Buenas noches, Miguel. Mira, te estoy haciendo este video para que tú me ayudes a hablar a salud pública, porque ya tengo varios tiempos, se puede decir años, hablando con los vecinos que colindan conmigo aquí, mira. Ellos tienen su baño de bañarse y no ponen tubos donde el agua pueda salir. Entonces, ¿qué pasa? Que toda el agua se me está filtrando del lado mío. Mira. Mira. A ver si tú puedes, por favor, con la ayuda de salud pública que puedan venir a resolver esto, mira. Ahí que todo lo desagüe, tres baños, tres casas que quedan ahí arriba, vienen a parar todas aquí, mira. Mira. Esto está podrido esto. Mira.